¿Qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes, ponga mucha atención a esta denuncia porque al parecer cualquier persona de a pie, ciudadano, puede ser víctima de extorsión por estos sujetos criminales en la modalidad de gota a gota. ¿Cómo empezó la pesadilla de este ciudadano a quien vamos a mantener en reserva su identidad? Por, obviamente, temor a represalias. Y es que este señor recibió de la nada una llamada. Una llamada indicándole que tenía una deuda de un monto. Deuda que jamás o préstamo que jamás él sacó en su vida. Pero esto no queda ahí. Le dicen, señor, usted va a tener la información sobre ese préstamo en el siguiente link. El señor ingresa a ese link y así es como estos criminales prácticamente sacan toda la información de sus contactos de su celular para de esta manera extorsionarlo. Desde el 3 de junio, el señor que estamos acá, el caballero, está siendo víctima de extorsionadores de un préstamo que jamás, jamás sacó. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Desde cuándo empieza esta pesadilla y cómo es que pasa? Buenas tardes. Desde el día sábado 3, aproximadamente 11 de la mañana, recibo una llamada de una persona extranjera, con acento colombiano, donde me indican que, en primer lugar me preguntan mi nombre, yo accedo, le digo sí, efectivamente soy tal persona. Y me dicen que a qué hora voy a cancelar. Le digo, ¿cancelar de qué? Me dice, usted tiene una deuda de 120 soles. ¿Tiene el nombre de la supuesta empresa? Financiera, Alpacash, me comentó. Yo le digo, no, 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 no conozco, desconozco de ello, ¿no? Y agarré y yo corté. Y me volvió a llamar, me dijo, si yo hago caso omiso, todos mis contactos van a ser referidos, ¿no? ¿Fue amenazado en ese momento? Fue amenazado con agresiones verbales y yo le dije que no, no debía, que se estaban equivocando de persona, ¿no? Porque usted en un inicio jamás saqué un préstamo. No, jamás saqué un préstamo y tampoco no tenía conocimiento de que existían realmente estos préstamos virtuales, ¿sí? Y me llamaron y me dijeron, y cuando yo le pregunto, me dijeron que yo había sido referido o garante. Y le digo, pues envíame la foto de quién es el garante. O sea, como que cambiaron ahora su versión. Agarran y me envían un link de pago, que era un pago efectivo con un número de serie, hago link, accedí, nada más. Y lo aporté. ¿Y qué encontró en ese link? Un pago efectivo, decía, nada más, un pago efectivo. ¿Y desde ahí? Recibí las llamadas de todos mis contactos, efectivamente, cumplieron con sus amenazas de poder enviar toda mi información, mi foto, ficha renie y todo lo demás, a todos donde indicaban que yo era un fraudulento, que había sacado préstamos y que ellos tenían que cubrir la deuda. Pero no solamente a usted, sino también a su familia, están hablando o están, digamos, difundiendo información que no es verídica, que prácticamente lo están, digamos, mintiendo en cuanto a la información que usted tiene, difamando. Exactamente, ya no quedaron las difamaciones de deudor o estafador, sino que ahora me tienen de violador y que de verdad está poniendo cartelas, afiches por todo lado, diciendo y pidiendo recompensa por mí, ¿no? Este tema de la policía de que de una vez ya avancen esas investigaciones para saber de dónde provienen esos números, quiénes serían esas personas, esos criminales, y que definitivamente se trata de una modalidad del gota a gota. Así es que mucha atención a las personas que lo llaman, dicen que tienen una deuda y les indica ingresar a un link. No vayan a ingresar a un link porque de esa manera estas personas estarían ingresando a sus contactos, a toda su información personal. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Eli, contigo.